¿Tú te sientes seguro en tu país? A mi hija la atracaron. Todo lo que está pasando es lo que siempre ha pasado en la policía. Esas situaciones que se han dado en los destacamentos... Sí, no son nuevas. Es que son lo nuevo. Ahora, ¿qué yo veo que es positivo? Yo veo que es positivo que el sector empresarial, el sector social y el sector político por primera vez están reclamando una transformación a la institución policial.